Anderson, Anderson Legal, Andina Express SA, Avantel SA, Avianca SA, Cartón de Colombia SA, Centauros Express SA, Colgate Palmolive Compañía, Corporación Colombiana de Logística SA, Cosmoagro SA, Data Tecnología Limitada, Emprevi Limitada, Envía, Gran Portuaria SA, Harinera del Valle SA, Ecoltrans Limitada, Industrias Alimenticias Noel SA, Ingenio Providencia SA, Com Internacional, La 14 SA, La República, Manuelita SA, Meco Limitada, Naga Limitada, Navisco Royal Inc., Novatesh Colombia SA, OIC Operadores Integrales de Carga SA, Open Market Limitada, Operlog SA, Sociedad Portuaria de Santa Marta, Pfizer SA, Warner Lambert, Chicle Adams SA, Propal SA, Redhawk Móvil, Revista Zona Logística, Ricarrondo SA, Servibarras Limitada, Servientrega SA, Slumberger SEMA, Sistemas Logísticos Internacionales SA, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, South Bolívar SA, TCC SA, Texas Latinoamérica Limitada, Terminal Marítimo Muelles El Bosque SA, Transportes Elman Limitada, Transportes Especiales ARG, Visionary Technologies Group, Excel Technologies, Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios, Palmaseca SA. Para el tema de continuación nos complace anunciar proveniente de Perú al doctor Javier Carpio de la empresa Arthur Andersen, quien presenta el tema integración de las funciones logísticas para una estrategia óptima en la cadena de abastecimiento. El doctor Carpio es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, pertenece al equipo de Integrated Supply Chain de la división Business Consulting de Andersen para la región Merconorte. Es un consultor de negocios con más de 13 años de experiencia, especializado en definición y desarrollo de estrategias tácticas para optimizar procesos asociados con la cadena de abastecimiento. Trabaja también en identificación de oportunidades para obtener beneficios económicos y cualitativos a partir de mejoras en los procesos de la cadena de valor. Áreas específicas de especialidad. Mejores prácticas de negocio asociadas con manejo de clientes. Definición de canales de distribución. Gestión del proceso de distribución. Planificación de demanda y producción. Gestión de inventarios y compras. Costos de operación, entre otras relacionadas al proceso de abastecimiento. También mejoras prácticas asociadas con temas de e-business, tales como e-channels, procurement, e-commerce, e-fulfillment, entre otras. Dentro de su amplia experiencia ha conducido más de 60 proyectos relacionados con temas de negocio y de tecnología en empresas como Carulla Vivero, Score Perú, Firma Perú, Consorcio Fabril del Pacífico, Procter & Gamble, Colombia, Brasil y Perú, National Panasonic Perú. Los dejamos en la vocería del doctor Javier Carpio. Buenas tardes. Antes de todo es un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación de la ANDI. Yo tuve la oportunidad de participar en una de las conferencias que hubo ayer, especialmente en el foro de los autoservicios y pude apreciar que ustedes han compartido en ellos una serie de mejores prácticas y han visto tendencias y de estos best practices han visto muchas a lo largo de todo el evento. La idea de esta presentación es, bueno, yo no quisiera hablarles más de best practices ni de tendencias porque creo que, bueno, tienen bastante. Lo que quisiera contarles es más bien cómo hacer para seleccionar los best practices más apropiados de acuerdo a lo que nuestras empresas necesitan. Yo quiero contarles algo. Fíjense, yo soy de Perú. Cuando ustedes llegan a Perú, bajan del avión, salen del aeropuerto, van por las vías principales hasta el destino que sea y a lo largo de todo el camino uno aprecia una cantidad de avisos y letreros que es pero impresionante. La cantidad de información, de datos que estos avisos publicitarios dan es realmente increíble. Yo lo asocio un poco al hecho de un ejecutivo que va caminando con un propósito y comienza a haber una serie de avisos que son estos best practices y ve tantos que en algunos casos empiezan a marearse, que no sabe por dónde entrar. Si uno se detiene a ver uno de estos best practices específicamente, pierde los otros o la competencia lo rebasa uno, etcétera, etcétera, etcétera. El tema que quiero iniciar yo es un tema que está asociado a un concepto nuevo, no es tan nuevo pero recién se está usando, que tiene que ver con lo que es el denominado valor. Para ello, vamos a volver a las bases, que es vamos a definir o tomar ciertas definiciones de lo que es logística. Un autor nos dice, bueno, logística es crear valor, valor para los clientes y proveedores de una organización y valor para los accionistas de una firma, de la empresa que precisamente provee los bienes y servicios. Y la otra definición dice, la misión de la logística es colocar los productos o servicios correctos en el lugar, plazo y condición correcto, mientras se logra la máxima contribución para la firma. Si tomamos estas definiciones de logística, vemos que hay un común entre ambas, que es valor. Yo quiero explicarles ahora, una más, qué cosa es valor. Tenemos dos formas de ver valor. Una forma es valor para el cliente y la otra es valor para el accionista. Son diferentes. Si yo quiero entender lo que es valor para el cliente, se ha escrito que solamente existen cuatro tipos de valor. Cualquier empresa que provea un bien o un servicio cae dentro de una de esas cuatro componentes de valor. El primero de ellos es el denominado forma. ¿Qué cosa es forma? Bueno, cuando yo necesito algún producto y simplemente existe una empresa que lo produce y me lo da en la forma que yo necesito. Un ejemplo muy sencillo es la comida. Yo podría querer comer una ensalada de algo. La alternativa más rudimentaria es que simplemente las coseche alguien y me las pongan en un plato, en una mesa. Es muy simple eso. Sin embargo, hay empresas que son estos restaurantes que lo que hacen es prepararle y darle una forma específica que son de mi agrado o no. Entonces, hay empresas que proveen este valor de forma. Principalmente son las manufactureras. Y dentro de forma también se asocia el tema de precio, por ejemplo, o se asocia el tema de los servicios que están alrededor. La otra forma o el otro componente de valor es el tiempo. Muchas clientes necesitan un bien en un instante específico. Por ejemplo, cuando uno está enfermo y tiene una emergencia, requiere ser atendido inmediatamente. Hay clínicas o hospitales que ofrecen alternativas de atención inmediata vía ambulancias especiales, etcétera. Otro concepto importante es el de lugar. Hay un tema que se ve ahora último y que muchas empresas en el mundo están tratando de obtener, que es el denominado el one-stop shopping. Que es, yo cliente, en realidad lo que quiero hacer cada vez que salga de compras es ir a un solo lugar, porque el tiempo para mí es un recurso escaso. Entonces, quiero ir a un solo lugar y ahí poder comprar todo. ¿Quién, por ejemplo, da un valor asociado al lugar, los autoservicios? Porque uno va por ahí y puede comprar todo lo que necesita en unos cuantos minutos o horas, de repente. Y el otro valor, la otra dimensión de valor es lo que se llama posesión. ¿Qué cosa es posesión? Por ejemplo, el marketing me ayuda a sentir a mí que yo soy capaz de comprarme ese auto que vale 45 mil dólares. Los bancos me ofrecen una serie de créditos especiales para ejecutivos, qué sé yo, que me hacen viable la posibilidad de poder adquirir ese auto que vale 45 mil dólares. Entonces, la dimensión posesión en términos de valor para el cliente está asociado generalmente a las empresas de servicios de marketing, empresas financieras y eso. ¿Cuáles son las dos dimensiones de valor al cliente que provee la logística? Tiempo y lugar. Veamos el otro lado ahora, que es lo que se llama el valor para el accionista. Vamos a introducir un concepto que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen y lo manejan. Es el concepto del EVA, que es el Economic Value Added o el valor económico añadido. Este concepto es uno introducido por una empresa americana que se llama Stern Stewart, que me parece que tiene operaciones aquí en Colombia también. El EVA se mide con esa fórmula que pueden ver ustedes en el slide este. El EVA es igual al beneficio operativo o al beneficio neto que una empresa da, restándole el costo del capital que se utilizó para poder dar ese beneficio. Cuando esa ecuación da un resultado positivo, significa que las empresas están generando beneficios suficientes para poder pagar el capital que se ha invertido en ellas, y dejando un adicional para los accionistas que han tomado el riesgo de invertir en un negocio como ese. Cada vez que una empresa produce un excedente, ese excedente se llama valor. Dicen que una de las empresas que más valor ha generado en el mundo es esta fábrica de gasosas conocidísima, Coca-Cola, ¿verdad? Cuando esta ecuación es igual a cero, significa que la empresa está generando suficiente dinero como para pagar al costo del capital que el accionista está poniendo. Cuando esta ecuación es menor que cero, puede llegar a significar incluso que la empresa o el negocio está dejando de pagar no solo a los accionistas, sino a los inversionistas que han colocado capital. Vamos a suponer algo. Vamos a partir el auditorio, lógicamente. Digamos que por este lado van a estar los accionistas y los inversionistas, y por este lado van a estar las empresas. Y vamos con un concepto de valor a intercambiar algunas ideas al respecto. Para efectos de entender bien cómo podemos aplicar este esquema del EVA en nuestra operación o en nuestra decisión, nosotros empleamos un modelo que es este que ven ahí, que se llama en inglés, se conoce como el value tree o el árbol de valor, que dice lo siguiente, para generar incrementos en el valor, existen dos fuentes, una es, como hablábamos en la lámina anterior, el beneficio operativo que está asociado a la rentabilidad, y el otro es los temas asociados al capital invertido. Para ser rentable, debo tener ingresos suficientes y costos apropiados. Para manejar correctamente el capital, debo tener operaciones que requieran exactamente el capital de trabajo, y debo tener activos que pueda usar, que requieren una inversión previa. La eficiencia en el manejo del capital está asociada a tener un capital de trabajo correcto y los activos suficientes para poder operar. Entonces, si yo quiero ver cómo genero valor, tengo que mirar todos esos componentes que aparecen ahí. Yo quiero tomar una información de una empresa conocida en el medio acá, en Colombia. Esta revista, este magazine, hizo un estudio, conjuntamente con esta empresa, Stern Stewart, que se refiere al tema de valor en las empresas en Colombia. Yo les pregunto a los ejecutivos que están a este lado, si en los últimos años han sido capaces de honrar el capital que los accionistas y los inversionistas han colocado en el negocio que ustedes manejan. Les pregunto si las estrategias que han desarrollado o que han implantado en los últimos años han sido consistentes con la necesidad de pagar por este capital. Les pregunto si es que el crecimiento que han tenido en los últimos años o el crecimiento que están esperando tener para los siguientes años va a honrar el criterio de valor para los inversionistas y el valor para los accionistas. Esto es importante, porque si vivimos en un mundo globalizado ahora significa que todos tienen alcance a nosotros, es decir, un inversionista extranjero, por ejemplo, puede venir a evaluar nuestro negocio y tratar de invertir dinero acá. Y asimismo nosotros tenemos acceso a capital para poder hacer una serie de cosas que nos lleven a crecer en mayor medida. Si nosotros quisiéramos contestar estas interrogantes que están puestas acá, como resultado de ese estudio, lo que dicen estas dos empresas que lo realizaron es que de las 5.000 mayores empresas en Colombia, muchas de ellas contribuyeron a generar aproximadamente 6.4 billones de pesos en utilidades. Sin embargo, ¿fueron esas utilidades suficientes para honrar el concepto de valor? Dicen que no, porque estas 5.000 mayores empresas destruyeron en el 2000 el equivalente de 24.1 billones de pesos en valor. Sin embargo, dice, las empresas en Colombia mejoran porque el año 99 la destrucción de valor fue mayor que la del 2000. Entonces, tenemos un tema que hay que enfrentar ahí. La pregunta ahora es esta, ¿no? Si las empresas en Colombia, las 5.000 mayores, están destruyendo valor según este estudio, ¿serán los inversionistas o estarán los inversionistas y accionistas deseosos de colocar más dinero en los negocios que estamos llevando ahora? Si nosotros decimos, bueno, yo he visto una serie de mejores prácticas en logística, he visto una serie de tendencias, para efectos de poder implantarlas yo requiero dinero porque la implantación de esto necesita inversión. La pregunta es, ¿estoy generando suficiente dinero como para poder autofinanciar la implantación de esas mejores prácticas? Si existen mejores prácticas que me llevan a estados competitivos superiores, tengo acceso al capital que me va a ayudar a implantarlas, ¿puedo convocar inversionistas ahora con este esquema para poder lograr el financiamiento de esa ejecución de mejores prácticas? Esa es una pregunta importante que debemos hacernos. Tomando un poco más de este estudio, dice, por ejemplo, ¿cuáles son los sectores que mejoraron? Ustedes ven un gráfico ahí, el eje Y del lado izquierdo mide la rotación del capital, que significa con la inversión que yo he hecho en los últimos tiempos, ¿cuántas veces he generado ventas? El ideal es con una única cantidad de inversión generar la mayor cantidad de ventas posible. Eso es darle un buen uso al capital. En el eje inferior, en el X, vemos el resultado que las empresas han ido generando, o sea, el resultado financiero. Y en la gráfica vemos una serie de curvas. Estas curvas son los diferentes niveles de retorno al capital que pueden existir en un país latinoamericano. Entonces, lo que esta gráfica hace es comparar. Dice, bueno, ¿y qué tal estaban ciertos sectores en el año 99? ¿Qué tal están estos mismos sectores en el año 2000? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, arriba aparece comercio. Y en el caso de comercio se ve que el resultado económico de la empresa, el beneficio, ha mejorado un poco. Y la rotación del capital también. Entonces, podríamos decir que estamos generando un poco más de valor económico. Es impresionante, por ejemplo, el caso de las textiles, que aparece más o menos en el Y entre 0,4 y 0,8 y en el X entre 0 y 10. Se ve ahí, claro, que el punto se ha corrido hacia el lado derecho. Significa que estamos generando mayor cantidad de utilidades. Y el punto ha corrido un poco arriba, dando a entender que también hemos mejorado la rotación del capital. Y el que es un caso más sorprendente aún es el que figura acá como vehículos. En el cual las utilidades que eran negativas anteriormente, según este estudio, se tornan positivas. Y la rotación del capital sube de una manera importante. La pregunta es, si nosotros convocamos a una serie de inversionistas a Colombia, estos señores, ¿dónde invertirían? En aquellos en los cuales la generación de valor sea mayor. Significa entonces que nuestras empresas deben ser capaces de convocar inversionistas para que metan dinero en aquellas estrategias que queremos implantar para seguir ganando dinero. Otro tema importante en razón del valor. El dinero tiene un costo, y ese costo tiene varios componentes. Por ejemplo, lo que ven ustedes en azul ahí es un componente que se llama el costo del dinero sin riesgo. ¿Qué significa eso? Que si fuera el único componente, ese es el costo que el dinero tendría en todos los países del mundo, sin importar de si uno son más ricos o tienen más riesgo o no. El componente naranja que ven ahí es el denominado riesgo del país, que significa que ciertos países tienen mayor riesgo por X razón. Por consiguiente, el dinero que se invierte ahí debe tener mayor costo, pues ese mayor costo compensa el riesgo que el accionista o el inversionista enfrenta en ese país. Y después viene el riesgo asociado al negocio propio. Que... Que... Que...